Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que se viene para los equipos de la ciudad de Cali, de lo que se viene para los equipos del fútbol profesional colombiano, especialmente lo que pasó ayer en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en el clásico entre el América de Cali y el cuadro deportivo Cali. El clásico ya pasó, ya quedó atrás. Yo solamente tengo una inquietud, una inquietud. Me está llamando mucho la atención, ¿qué pasa en el América, pasa en Millos, pasa en el Cali, en Nacional, en los equipos de fútbol colombiano? En las primeras partes resuelven 3-0, 3-1, 2-0, 4-0, y en los segundos tiempos me relajo, bajo, acorto líneas, me repliego, le entrego la pelota al rival, la pelota me maneja el partido, y cuando ya estoy 3-2, o estoy 4-2, o se embolata la vaina, entonces vuelvo y aprieto. ¿Qué está pasando? Porque si en la primera parte yo le puedo meter 3 a un equipo, yo lo respeto, metiéndole otros 3 en el segundo tiempo, yo lo respeto jugándole con tanta intensidad como se la jugué en la primera parte. ¿O qué es respetar? Me entregaré la pelota y me bajo y me cruzo de manos, y que todo el mundo crea que el equipo contrario empujó y va para adelante, y entonces se encuentra uno, se encuentra dos goles, tres goles, y entonces esto quedó mano a mano, fue mano a mano, eso, si no es porque llovió un momentico, se hubiera empatado el partido y seguimos derecho. Algo está pasando en el fútbol colombiano, porque no es una norma lógica que después de que sepas que tu rival está caído, le des respiración boca a boca para que suba. No es una explicación lógica de lo que está pasando. Esto me llama la atención. Voy al otro punto, para mirar futurista. Lo de la América de la parte de Zona 1 es todavía flojo. El sector defensivo todavía no genera seguridad defensivamente. Si lo generan sus costados. Lo de Velasco ha sido un crecimiento tremendo. Lo de Sarmiento no se diga cuando juega Mena. No cuando ponen a barrios de lateral. No, ahí no, ahí no va, ahí no va. Leis, Portilla, mamita mía. ¿Y qué decir de los de arriba? Si están inspirados, te hacen la fiesta aquí y donde sea. Te arman la película donde sea. Eso es el América. Recuerden que si están buscando propiedad raíz o rentar en los Estados Unidos una propiedad, sobre todo acá en la Florida, Gustavo Rey le tiene, él tiene la solución. Le consigue todo lo que necesita, papeles, todo para que pueda rentar acá su casa o apartamento en la Florida. Escríbanme para darle el número de él. Entonces, a mí me está llamando poderosamente la atención ese punto. Y repito, América, si corrige a veces el desequilibrio que hay en la parte de atrás, América no va a tener lío para pelear título. No va a tener lío para pelear título. Veo un equipo con la capacidad de llegar a la final sin ningún inconveniente porque los de adelante tienen una inspiración tremenda. Atrás, todavía le falta seguridad. Por un lado, del Deportivo Cali. Tiene que seguir sumando. Se tiene que alejar del descenso. El partido en el papel frente al América nunca será perdible porque es un clásico mano a mano. Si usted de primero, usted de último, es un clásico. Los clásicos no se pierden. No se pierden los clásicos. Pero si el Deportivo Cali no hubiera dejado de embolatar tantos puntos. No era para el perdido como perdió ayer. El perdió terriblemente. El resultado fue muy amplio. Y en fútbol, en la primera parte, América apabulló al cuadro Deportivo Cali. Pero estaría respirando. Ahora le toca seguir sumando, concentrarse en la copa, seguir sumando. Y señores, ármenle un buen equipo a Pinto si lo van a dejar. No jodamos. Ármenle un buen equipo a Pinto si lo van a dejar. Lo mismo que para la gente de América. Llenes de confianza de Guimaraes. Que no se sienta en el ambiente que si Guimaraes no llega a la final, no queda campeón, se tiene que ir. Llenenlo de confianza. No se pongan a embolatar algo que en el camino va caminando bien. Frente a millonarios, el partido sí lo entregó Guimaraes. Pero bueno, solamente quiero decirles eso. Que el América, para mí, con lo que tiene, puede ser perfectamente finalista. Y Deportivo Cali, mejor en esa nómina Jorge Luis Pinto. Eso está claro. Taller Internacional de Fútbol para Hinchas, señores. Ya salieron los precios. Los que estén interesados, escríbame, que ya les voy a mandar cuánto vale. Con promoción especial para ustedes. Que tengan una feliz tarde. Gracias.